Hola muy buenas locos de Youtube Bienvenidos aquí un domingo más al canal de los hermanos consolas Y como todos sabéis ya de sobra Hoy toca HCE News Game Si, ya teníamos ganitas Esta semana la verdad, todo hay que decirlo Ha estado un poquito más floja, vale? Pero siempre tenemos noticias interesantes Noticias reactóticas Noticias bastante buenas Y noticias que os van a gustar seguro Así que chicos, abrid vuestras orejas Cerrar la habitación, coger el bol de palomitas Y empezamos Y bueno chicos, aquí estamos ya con la primera noticia Y es que una distribuidora de juegos, vale? Socto, ya le ha puesto fecha al tan polémico juego Metal Gear Solid Ground Zeroes, vale? Y esta fecha es, atentos, en septiembre de 2013 Estamos a un poco menos de un año, vale? Para que según esta distribuidora Es una de las más importantes del Reino Unido, vale? Detengamos en otras tiendas el Ground Zeroes Es un juego que ha llamado muchísimo la atención Los trailers nos han dejado con la boca abierta Ya los habéis visto casi todos En el HCE News Game Y la verdad que es un juego que va a pegar muy fuerte en el mercado Ya que es un cambio totalmente en la saga De Metal Gear y vuelven personajes emblemáticos Otra noticia por parte de Sony Una noticia un tanto anecdótica, curiosa Como queréis llamarlo, vale? Es que Sony ha patentado un mando Move, vale? Todos sabéis que el control sin mando Es de Sony, es de Move, se llama Move Y ha patentado un Move que se calienta y se enfría Diréis, como Mike? Explíquete mejor, me explico Por ejemplo, estareis viendo en la imagen Lo que es el prototipo En la, donde tú lo que haces con la mano En el mango, vale? Tienen una especie de sistema Que permite calentarse o enfriarse ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, pongo un ejemplo Estamos jugando a un shooter, a un Call of Duty A un Butterfield con el Move Y cuando disparamos nuestro arma El arma se nos va a calentar El arma se calienta al disparar Pues mira que tú, al estar disparando Pues vas a sentir calor en la mano O cuando a lo mejor estás en un charter Y la nieve, a lo mejor escalando por la nieve El Move va a estar helado Va a estar muy frío Porque estás navegando por la nieve La verdad que, ojalá se haga este prototipo adelante Porque pinta muy bien Pero yo creo que esto se lo va a usar más como otra cosita Que os gusta mucho, eh? ¡Ay, picarones! Bueno chicos, últimamente te has dado cuenta Que la seguridad del Microsoft no es muy buena Y ya se han filtrado, vale? Gente, con Halo 4 ¿De dónde han sacado un Halo 4, por favor? Ya se han filtrado fotos Ya se han filtrado de todo Con gente con su Halo 4 Su copia original Se ha subido gameplay Del principio Ya se sabe el final de Halo 4 La verdad Esta gente Yo habría que borrarle directamente Ya los canales de Youtube Antes de que suba nada Porque la verdad Spoilean y nos jodan bastante Yo no he visto el vídeo Ni hice nada Pero según me han dicho ya El final de Halo 4 ya está por internet Casi toda la campaña ya está subida Lo que no pueden jugar en multijugador Porque Microsoft durante esta época Suele hacer mucho Muchas De esto de seguridad Que te ponen actualizaciones Y buscan a lo mejor gente Oste, ¿qué hubo jugado Halo 4? Paca, baneado Oste, ¿tú hubo jugado tal juego? Baneado Durante esta época Se han dado tantos títulos Microsoft tiene la seguridad bastante alta Así que estos que tienen copias de Halo 4 Que lo hayan disfrutado Porque se han visto dónde van a ir el final Bueno chicos Últimamente de lo que más se está hablando En el mundo de los videojuegos Desde tan ansiado ya Blackboard 2 Queda un mes Prácticamente Y su modo zombie Esta semana ha salido mucho gameplay de zombie Ya ha salido game press in game Dentro del videojuego ¿Vale? Como va a ser el modo zombie La verdad que tiene muy buena pinta Está teniendo el trailer Y una cosa que han incluido nueve Ya he comentado dos cosas La primera Es que tenemos modo cine Modos de atro En el modo zombie Bueno pues a lo mejor Yo no sé lo que quieran hacer con eso Hacer montajes reventando cabeza a los zombies Grabarte tus partidas Por si llega una ronda coherente Y no estaba grabando Pero bueno Tan fácil que un modale Está y enchufar la capturadora O sea que no es muy difícil No sé lo que quieran hacer con el modo de atro Ahora lo tienen escondido Y yo creo que puede ser Montajes muy buenos Y la segunda Que también salió en un gameplay Es como una especie de Bastante interesante Llegas a un bar Coges como la carretilla Y con esa carretilla Vas a una mesa de De mech O una mesa de comproducción ¿Vale? Y te creas un escudo Bastante guapo Eso significa que nos vamos a poder crear armas Y me ha recordado mucho Este tipo de De este tipo de Creación de armas A Dead Rising Cuando tú coges cosas Y vas a una mesa de creación Y ahí te creas tus propias armas La verdad que Pinta muy bien Nos trae cosas nuevas Y con una cara Impresionante de probarlo Bueno chicos Ya tenemos otro juego en el mercado Otras colecciones Esas que os gustan Y esta vez por parte de Rockstar Una de las compañías Más famosas Dentro del mundo De los videojuegos Y nos ha presentado ya Oficialmente Primero un rumor Y ahora se haya presentado Oficialmente El Rockstar Collection 1 ¿Vale? Van a salir varios Porque el juego de Rockstar Hay mucho Van a salir varios Varios volúmenes Este es el primero Y nos incluye Otro juego Pero atentos a los juegos L.A. Noyer Wow Red Redemption ¿Vale? De vaqueros Dos son ya juegazos Ya por estos dos juegos Merecen la pena Comprárselo El Mike Mike Niche Club De coche Pevinaco también Y por último El GTA 4 Hasta el Liberty City Stories Cuatro juegazos En un mismo disco En un mismo juego En un mismo volumen Buah Chicos Los de Rockstar Se están portando Y nos van a traer Más entregas Porque este Recordad Es el volumen 1 Vamos a poder tener Todos los juegos De Rockstar Ya por fin Bien ordenaditos Y compactos Chicos No lo perdáis No se sabe El precio Solamente Ha salido De la canátula Y se ha hecho oficial Pero no se sabe Nada del precio Ni cuando va a salir Así que Estad atentos A los próximos Hc News Game Continuamos Y empezamos a hablar De ediciones coleccionistas Que sabéis que nos gusta Ni mucho Ya se han mostrado Dos de los nuevos lanzamientos Sus ediciones coleccionistas Y una de ellas Que para mi Ha sido la que más Nos ha llamado la atención Ha sido la de Good of War Ascension ¿Vale? Chicos Pevinaco de figura Como siempre decimos De señor Kratos Del bicho Guapísima Estaréis viendo la imagen Una pasada total Un 10 Por Good of War Y la verdad Que no sabemos Si la pillaremos Si la pillaremos Justo en el día De su lanzamiento O más adelante Como nosotros Sobremos hacer Nos esperamos un poco Y encontramos Ganas Que es lo que Buscamos Encontrar Los precios ajustados Porque En esta época De crisis Hay que buscar Lo mejor Lo mejor Y lo más barato Así que chicos Atentos a la Good of War Collection Edition Porque va a pisar Muy fuerte Y la verdad Que está muy Que muy bien Y seguimos hablando De ediciones Coleccionistas Y esta vez Nos vamos con Himman Un absoluto Ya ha salido Un video En el que nos presentan Su edición Coleccionista Llamada Deluxe Professional Edition Nos viene con Un muñequito De un cabezón Vale De Heine Dos pintos lacas Con una cabeza Más grande Que el señor Y chicos La verdad Que esta Seguimos con Ediciones Coleccionistas Nos encantan Son nuestras Pasionas Ediciones Y tampoco Sabemos Como ya hemos dicho Tampoco Sabemos Si va a estar Aquí en el museo Los primeros días O se va a hacer De robar Se va a hacer De robar Porque las ediciones Coleccionistas De este tipo Le gusta Que de mí Me la compro O no la compro Ay no me la compro Vale Y siguiente Ay que está Otra vez Venga Cuando baje Un poquillo Cuando esté en oferta Y al final Siempre 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 Cae Así que chicos Puedo estar atentos Porque posiblemente Podramos tener Dos unboxing Y si no os habéis olvidado Las ediciones Coleccionistas Ya ha sido revelado Su interior Una noticia Que dio mucho Que hablar Vale Y formó Un gran revuelo En el mundo De los videojuegos Es que Varios hackers Hackers O piratillas Hay piratillas Esas piratillas Es que Encontraron Atentos Encontraron Dentro del disco De Resident Evil 6 Que salió Hace dos semanas Encontraron Contenido Descargable I'm my fucking mother Sí Porque me esté Cascón Ya me esté jodiendo La vida otra vez O sea que No habían dicho nada Pero dentro Del propio disco Había un contenido Descargable Que más adelante No se sabía Cuando Cascón No iba a volver a poner A la venta Por 10 euros Y me compré el disco Y encima Tú me vas a comprar 10 euros más Por el contenido Descargable Se formó Mucho revuelo La verdad Pero Cascón Tras darse cuenta De que estos hackers Que por cierto Hay que darle Las gracias Porque si No he usado Por ellos Cascón No hubiera hecho Lo que ha hecho Sigue atento Cascón Al darse cuenta De que Lo descubrieron Para defenderse De las críticas A los 3 o 4 días Emitió un comunicado Diciendo que Esos contenidos Descargables Iban a ser gratuitos Que nada Para nada Tira pensado En cobrarlo Ole por Cascón Y ole por los hackers Que lo encontraron Porque se lo ha hecho Para ellos Cascón Se hubiera callado Su boquita Y nos hubiera curado Más adelante Los contenidos Descargables Dentro de nuestro propio disco Que nos hemos gastado 70 euros Bueno Pues Cascón ya Vindió su Oficialmente Dijo que iba a ser Totalmente gratuito Que no nos preocupásemos Por nada Aquí están en el disco Para Abaratarlo Tendrán que emitir Códigos O sea que cada uno Dentro de nuestro propio disco De Resident Evil 6 Tenemos contenidos Descargables Joder Que próximamente Capcom pondrá A la luz Bueno chicos Noticia curiosa Del día Del noticiario Es que para mi Me ha impresionado muchísimo Es que dos jugadores Vale De Xbox Están a punto De llegar Al millón De G Madre mía Del señor Sabéis lo que es Un millón De G Yo El que más conozco Que tiene ahora mismo Es al señor Lazaru Que tiene 40.000 Y tiene Pasada la vida De juego Bajaba la lista Y la lista No se acababa Y montó De 100% Y lleva 40.000 Pues imaginaos Un millón De G Esos chicos Se tienen que comprar El juego De Jana Montana Y exprimirlo Al toque Estos chicos Son dos jugadores De verdad Dos gamers Que para mi Que no salen De su casa Un millón De G Son muchos Yo tengo 4.000 Creeps Y me empiezo El rey del mundo Imaginaos Un millón De G Así que no estoy De curiosa Vosotros ¿Cuántos G Tenéis? ¿Taréis puesto Algún día A llegar Al millón De G Los comentarios Los esperamos Y bueno chicos Una noticia Que nos ha Llego bastante La atención Y nos ha alegrado Bastante Es que cada vez Pisa más fuerte En la película Sobre Guias Of War Madre mía De señor No me puedo Ni imaginar En una pantalla La llaga de cine A Marcus A Alpajan Fenix A Bert Una auténtica Locura Tiene que ser Esa película Ojalá Ojalá Saga la luz Hay una portada No sabemos Si es un fake O es ya la portada Oficial No lo sé La tenéis viendo aquí En donde paramos Las imágenes Y la verdad Que chicos Ojalá Ojalá Esta película Saga adelante Porque de esta forma En el mundo De los videojuegos Se abre paso A lo que es En la comunidad Porque Como ya sabéis También están haciendo Una película De Metal Gear Solid Si está Haga una película De Gia So War Eso significa Que el argumento De los videojuegos Puede ser llevado Perfectamente Al cine Y crear una película Que reviente Tequila Así que chicos Si esta película De ir al cine Haremos una quedada Para ir todos A verla Os ha gustado la idea ¿Eh? Y vosotros Una mala noticia Es que La me dejaron Durante la semana Me jodió bastante Es que Black Ops De Clasifier Para Playstation Vita No va a incluir zombies ¿Cómo me hacéis esto? ¿Cómo me hacéis esto? ¿Tivisos? 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 ¿Cómo no me incluir zombies? Que es La baza principal De un Black Ops No vamos a tener zombies En Playstation Vita La verdad Me ha tirado muchísimo Para atrás Tenía alguna esperanza De comprarlo Mi Black Ops Para Playstation Vita Pero te has escuchado Y te dicen No, no, no Yo si yo Me imagino Jugando a los zombies En Playstation Vita Llegando a rondas 30 o 40 Mi Vita En cualquier lado De allí Sentía en el banco Del parque Y aquí Y aquí Tiraba a la bar toda Chicos Los activisos Nos han quitado zombies Para la Vita Y la verdad Que es muy mala Activisos Vaya Caskia Menengue Una noticia también mala ¿Vale? Para los chicos de Nintendo Y los de Wii U Que ya está todo el mundo Con las hormonas Reborroteadas Al saber que Wii U Se acerca Ya la han probado Y ya está a la vuelta De la esquina Pero no está Una mala noticia ¿Vale? Es que Rayman Legend Uno de los juegos Que más Más furor Va a tener dentro Del mundo de Wii De Nintendo Dicen que no va a salir Acompañando a la consola En su día de salida O sea que la va a dejar tirada Ay Ya va a salir tú sola Que yo me quedo aquí Resguardado A los almacenes Que ya saldré yo Cuando quiera No Han dicho que va a salir Lo más seguro ya Para principios de 2013 Todo el mundo se sabe Lo que han querido hacer Lo van a sacar para Reyes Para el día de Reyes Va a haber Rayman Legend La gente se va a comprar La Wii U Y para el día de Reyes Para querer todo el mundo A Rayman Esperemos que sea para ese día Ya que es junto al pazar del año Y no se atrase mucho Porque la verdad Por lo que he visto Es un juegazo Súper divertido Colorido Entretenido Para jugar con amigos Con nuevos modos de juego La verdad que es un juego Que me gusta muy bien Y es una pena Que no acompañe A esta pedazo de consola En el día de su salida Así que chicos Si Ves a pillar a la Wii U Recordad No va a estar Rayman Legend En el día de la salida Sino más adelante Y bueno chicos Aquí ya me despido Soy Michael Solas No he dicho nada No estaba Pedro Pero bueno No lo habéis notado Porque lo he hecho De puta madre Así que chicos Recordad Siempre en estos noticiarios Intentamos ofrecer Las noticias más interesantes Que ha habido Durante toda la semana Ha habido más La verdad Pero no nos han parecido Interesante O que cabrían dentro De nuestro canal Así que chicos Como siempre Recordad Like Favoritos Seguidnos en Twitter Facebook Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En más vídeos Aquí En el canal De los hermanos consolas Un saludo Besad a todas Las chicas Gamers Que tengamos suscritas Al canal Y hasta la próxima Adiós